¡Enemigos! ¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos al novio de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer otro combo para Warzone Formado por dos armas increíbles, dos rayos láser Como estáis viendo, como fusil de asalto vamos a usar la carabina Cooper Que bueno, en cuanto a rayos láser yo creo que es de las mejores opciones para fusil de asalto incluso como su fusil Pero bueno, en este caso lo vamos a llevar para la distancia lejana ya que le mejoraron el tema de la velocidad de las balas Y como habéis visto los clics es increíble lo rápido que mata, me encanta este arma Y como combo vamos a utilizar pues el subfusil que está de moda, como sabéis la Marco V Un subfusil que es igual que la carabina Cooper, un arma con poco retroceso, con mucha cadencia y con un buen time to kill Y nada, pues como siempre voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para estas armas Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Como ya sabéis en ventajas vamos a llevar serpenteante para recibir menos daño cuando estamos en movimiento Exceso de medios para poder llevar ambas armas y explorador de combate para dejar marcados a los enemigos cuando les damos una bala El letal, sentes y fragmentación para solitario y para el resto de modos el cuchillo arrojadizo para rematar a los abatidos Y en táctico podéis llevar cegadoras, aturdidoras, el estimulante o el sensor de latidos, vale Comenzamos con la carabina Cooper, nos vamos a ir a bocache Y bueno aquí la mejor opción para las armas de vanguard como ya sabéis es el silenciador MX que nos va a dar Lo importante que es el alcance de daño, lo va a aumentar y por lo tanto la carabina Cooper pues va a hacer más daño en esas distancias lejanas Le va a costar menos matar a los enemigos y por supuesto el control de retroceso tanto vertical como horizontal Que a la carabina Cooper prácticamente no le hace falta ya que es un rayo láser Nos quita velocidad de apuntado y de sprintado pero bueno eso lo tenemos que mejorar lo que es en la Marco 5 Ya que esta la vamos a utilizar para las distancias lejanas En cuanto al cañón vamos a equipar el primero para mejorar por la precisión y reducir el balanceo del arma Y también aumentamos la cadencia y el alcance de daño por lo tanto este cañón es genial ya que hace que el arma se mueva menos Mate mejor en distancias lejanas y aumentamos la cadencia por lo tanto hacemos que el arma dispare más rápido Y también mejoramos el time to kill En cuanto a la mira ya que lo vamos a utilizar para las distancias lejanas vamos a equipar la SVT40 Con el zoom x3 ampliable a x6 y una retícula pues como ya sabéis muy limpia una mira muy buena para las distancias lejanas Pero bueno podéis equipar la que queráis En cuanto a la culata vamos a equipar la primera para mejorar el retroceso inicial Hacer que las primeras balas pues sean más fáciles y que no las fallemos Y también nos mejora un poquito lo que es la velocidad de apuntado así que enfocado sobre todo a la precisión inicial En cuanto a la cople aquí vamos a equipar la empuñadura la delantera para carver Para mejorar el control de retroceso vertical vale el que tiene este arma que es hacia arriba Pero luego va a ser prácticamente nada como habéis visto en los clips Y también nos ayuda desde la cadera que bueno en caso de emergencia nos puede venir bien En cuanto al cargador vamos a equipar el tambor de 60 proyectiles que nos viene genial Ya que tiene pues el mayor número de proyectiles que lo vamos a necesitar ya que el arma consume las balas muy rápido Y como veis nos da control de retroceso y precisión cadencia y velocidad de apuntado Así que nos viene genial esa combinación de control de retroceso y cadencia Ya que va a hacer que el arma pues se mueva menos y hacemos que el arma también dispare más rápido Por lo tanto nos viene genial En cuanto a la munición vamos a equipar la munición comprimida ya que nos va a dar aún más cadencia Pero también otra opción sería la alargada para aumentar la velocidad de las balas Así que tenéis esas dos opciones Para la empuñadura trasera vamos a equipar la de polímero vale para aumentar la resistencia del estremecimiento Es decir que no se nos mueva el arma mientras nos disparan Y muy importante mejoramos la precisión y el retroceso durante los ininterrumpidos Que es lo que va a hacer que el arma no se mueva nada En la primera ventaja vamos a equipar la de vital para aumentar el daño en el torso Que va a hacer que perdamos entre comillas retroceso que no se va a notar nada Pero si aumentamos el daño en el torso y por lo tanto mejoramos el time to kill Y si bueno si veis que se mueve mucho que no podéis controlar el arma También tenéis la opción de empuñadura segura que os puede venir bien Para seguir aumentando el control de retroceso aunque recomiendo la de vital Y para la ventaja 2 vamos a equipar la de totalmente cargado Para obtener la munición inicial máxima cuando la cojamos del armamento vale Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión la mejor clase de la carabina cooper modo fusil de asalto Como veis el silenciador MX para aumentar el alcance de daño y el control de retroceso En cuanto al cañón seguimos mejorando alcance de daño La cadencia y el control de retroceso La mira la SVT40 pero podéis equipar la que queráis La primera curata para mejorar el control de retroceso inicial Hacer que fallemos las menos balas posibles al principio El acople, la delantera para carver para mejorar el control de retroceso vertical vale El que va hacia arriba que es el que tiene este arma El cargador de 60 proyectiles que nos da cadencia, control de retroceso y velocidad apuntado La munición tenéis la comprimida o la munición alargada vale Para el tema de la velocidad de las balas La empuñadura trasera, la de polímero para mejorar la resistencia al estremecimiento Y la precisión durante el uso ininterrumpido La primera ventaja la de vital para aumentar el daño al torso Y seguimos mejorando el time to kill del arma Y ventaja 2 totalmente cargado para la munición inicial máxima vale Así que ahí tenéis la clase de la carabina cooper Vale en cuanto a la marco 5 vamos a equipar en bocacha el amplificador de retroceso Para aumentar la cadencia para hacer que el arma dispare más rápido y mejoramos el time to kill Aunque perdamos un poco de precisión vamos a compensarlo vale Con el estabilizador que nos va a dar pues control de retroceso tanto vertical como horizontal Y por lo tanto hacemos que con la combinación de este accesorio Y con la bocacha tengamos más cadencia y nada de retroceso y también tenemos precisión desde la cadera En cuanto al cañón vamos a equipar el tercero que nos va a dar precisión y facilidad de manejo Nos va a dar resistencia al estremecimiento Reducimos el balanceo del arma En general pues mejoramos la precisión y hacemos que el arma no se mueva nada En cuanto a la mira podéis equipar la que queréis Pero yo recomiendo el reflector slate ya que tiene pues una mira y una retícula muy limpia En cuanto a la culata vamos a equiparla y mérito también que nos va a dar pues control de retroceso en general Y también velocidad de apuntado y de movimiento que es lo que necesitamos en los subfusiles Movernos lo más rápido posible y apuntar cuanto antes Para el cargador vamos a equipar el más grande vale el de 64 proyectiles Que nos va a dar precisión desde la cadera y también control de retroceso así que nos viene genial En cuanto a la munición vamos a equiparla de punta hueca que nos va a aumentar el daño a las extremidades Por lo tanto vamos a hacer más daño si damos en brazos y piernas Y también mejoramos pues si se está en tu kill aunque nos demos en la cabeza o en el pecho En cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la sombreada Que nos va a dar más control de retroceso vertical y horizontal y más resistencia al estremecimiento La primera ventaja aquí no hay ninguna muy destacable así que tenéis como opción La de iniciativa o lo de frenético que ambas pues nos dan Una nos regenera la salud y la otra nos da movilidad después de haber eliminado algún enemigo Así que tenéis esas dos opciones Y ventaja 2 la de rapidez para aumentar la velocidad de sprintado para rusar los enemigos O movernos entre coberturas Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión la mejor clase para la marco 5 Como veis amplificador de retroceso para aumentar la cadencia El cañón para mejorar la precisión El acople estabilizador para mejorar el control de retroceso tanto vertical como horizontal El cargador de 64 proyectiles La munición la de punta hueca que nos va a aumentar el daño a las extremidades La mira al reflector Slay pero podéis equipar la que queráis Culata la Imerito FR que nos va a dar pues control de retroceso Velocidad de apuntado y de movimiento Empuñadura trasera la sombreada para mejorar más control de retroceso Primera ventaja iniciativa Y ventaja 2 rapidez para aumentar la velocidad de sprintado Así que nada gente pues aquí tenéis el combo La carabina Cooper más la marco 5 Un combo increíble, un combo láser tanto de cerca como de lejos Y nada pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribir si no lo estáis Adiós